San Juan dice que sí para todos nosotros. Esta gran fiesta de uno de los santos más grandes, según Jesús mismo, que dice, no ha nacido alguien mayor que Juan. Y entonces Isaías hoy, en esta primera lectura, nos dice, escúchenme islas, presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en su sombra, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y así sigue la palabra del Señor. Esta palabra de Isaías, esta profecía que hoy lo aplicamos también a la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue capaz de entregar hasta el final, de denunciar y de anunciar sobre todo la venida del precursor, Jaupéaregola e Igna. Hizo de mi boca una espada afilada. Y San Juan lo dice. Juan el Bautista entonces anuncia. Juan el Bautista llama, indica el camino y el sendero del Señor. Y por eso dice que también como esa flecha puntiaguda que me escondió también al mismo tiempo en la sombra de su mano, es decir, el Señor no nos abandona. A pesar de que nos envía y nos está diciendo, bueno, ánimo, fuerza, entusiasmo, tienes que ser capaz de anunciarme. Y es eso lo que está señalando Juan el Bautista. Entonces, queridos hermanos, pidamos también hoy, en este 24 de junio, la fiesta de San Juan el Bautista, que llegue a nosotros la fuerza del Espíritu que nos renueva. Y sobre todo que somos capaces de anunciar a Jesucristo. Que seamos capaces de anunciar al precursor. Pero se dan cuenta con esta expresión tan hermosa. Mi boca como una espada afilada. Es decir, capaces de decir la verdad. Capaces de transformar con la palabra del Señor todo aquello que está equivocado, todo aquello que es erróneo. Porque la venida del Señor nos tiene que renovar. Y alguien lo tiene que anunciar. Eso lo hizo Juan el Bautista. Hoy lo hacemos nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.